¡Hola! Hoy vamos a preparar el hamsu que es hummus. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Para esta receta vamos a necesitar 400 gramos de garbanzo cocido. Vamos a necesitar una cucharada de comino en grano o molido. Vamos a necesitar también sal del Himalaya. No puede ser otra, tiene que ser del Himalaya. ¡No, mentira, mentira! Puede ser otra, puede ser otra. Si no tiene esta sal, pues usa otra sal y punto. Vamos a necesitar también el zumo de medio limón. Vamos a necesitar pimentón de la Vera La Dahlia. Muy bueno este pimentón para echar por encima. Y tres ajitos, tres ajitos pequeños, porque si son muy grandes entonces no hay quien se coma el hamsu. Eso tira para atrás vampiro, demonio y todo lo que se te acerque en la vida. Vamos a necesitar también, para hacer salsa tahini, vamos a necesitar una cucharada de sésamo, una cucharada de aube. ¿Qué es aube? ¿Qué es aube? No sé qué es aube. ¿Qué es aube? No se sabe. Aube, chicos y chicas, es aceite de oliva virgen extra. Y una cucharada de agua. Y por último, el secreto, el secreto de mi familia para hacer el hamsu, nueces. Cinco nueces natural y entonces le da una textura y un sabor que son ricos, ricos como los oros de Bagdad. Pues vamos a empezar. Ah, y también vamos a necesitar una princesa, que no sé si queda Amazon. Hay que consultar. Pues vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es... Princesa. Abrimos princesa. Echamos todos los ingredientes en la princesa. Garbanzo. Ahí cae todo. Hacemos zumo de limón. Yo lo hago de manera muy natural. Con un tenedor hago... Suma, 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 suma. Ay, que cayó. Ay. Bueno, cayó un huesecito. Aquí da otro. Cayó otro. A ver. Ay. Bueno, es que ha caído un huesecito de limón, pero no lo encuentro. Bueno, por un huesecito no pasa nada. Vamos a probar el elhamsu. Uy. Uy. Amarga. Uy, amarga. Es el huesecito. El huesecito de limón. Y ahora echamos los tres ajitos. Yo lo corto en trocito pequeño. Ajita un trocito pequeño, 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 trocito pequeño, trocito pequeño, trocito pequeño, y trocito pequeño. Y ahí están los tres ajitos. y ahora hacemos salsa tahini y la salsa tahini la hago también de manera muy natural como hago zumo de limón. Tomo el sésamo, echo un poquito como una cucharadita, un poquito un poquito, sal, un poquito un poquito de sal, un poquito un poquito, un poquito un poquito y Aove, aceite de oliva virgen extra, recuerda también un poquito un poquito como una cucharadita. Yo hago mucho el hamsu y lo hago todo un poco a ojo y ya por fin un poquito un poquito de agua y ya tenemos salsa tahini y después de salsa tahini le ponemos un poquito de comino. Bueno yo comino le echo mucho porque a mí me gusta mucho comino, le da un sabor muy bueno y así lo dejamos y ya por último las nueces las nueces que son lo que le da el toque especial y así quedaría con todos los ingredientes y cuando ya tenemos todos los ingredientes en la princes tapamos princes hay que tener cuidado porque princes es batidora industrial y hay que ver que ponemos tapa en sitio voy a apagar esta luz que luego me cobran ponemos tapa en sitio y cuando hace el sonido damos on grinding on y ahí lo dejamos todo esto chicos y chicas esto chicos y chicas lo voy a grabar para subir vídeo a instagram porque luego me pedís receta para instagram a ver esto como graba uy que me caigo bueno chicos y chicas pues ya hemos terminado la receta de el hamsu muy fácil muy rápido en tres minutos la cocina está todo bien para más recetas y suscriben al canal dan campanita y me gusta si les ha gustado gracias al hamsu aquí tenéis al hamsu que es tesoro de bagdad vamos a hacerlo otra vez pues vamos a probar los chicos y chicas buenísimo está buenísimo el hummus tenéis que probarlo hacerlo en casa para más recetas se suscriben al canal muchas gracias cómo amarga que lástima con lo bonito que eres que eres como tesoros de bagdad claro que en bagdad todo roto claro el huecesito por un huecesito es que lo quiero hacer todo de manera natural pero a próxima vez es primo no me quedemos del medio no es eso no lo hago más Es que ya este alhamzú perdido Alhamdulham, alhamdulham, alhamdulham Alhamdulham